Este video es patrocinado por PIEPACKER PIEPACKER es la nueva plataforma social gratis para amantes de los juegos retro Permite accesar y jugar online juegos viejitos que antes era posible solamente jugarlos con amigos en una sola consola Puedes buscar y accesar a PIEPACKER desde tu navegador Y jugar una selección de más de 80 juegos clásicos de Playstation, NES, Genesis y más Como verán a continuación tus amigos y tú pueden poner cámara y hablar desde la página Y es súper fácil hacerle setup, güey, o sea, es muy sencillo A menos que si estés bien y cubajo, cabrón, está sencillo También pondrán una habilidad de importar tus propios juegos ROM para jugarlos ahí Así que invita a tus amigos con tan solo unos clics y a jugar, papi Y para los amantes de las patas y desbloquear unas cuantas funciones como importar tu propio juego Utiliza el código PIELECHU, ¿ok? El de abajo de mí es un peruano ¡Qué pedo, Cuxker! ¡Qué pecs, brother! ¡Arcene Bomber! Me va a poner este rojito Este personaje porque soy Santa Claus ¡La señora, no mames! ¡Soy una señora! Así, pues yo voy a ser un granjero, el esposo de la señora ¡Listo, papu! Voy a ganar ¡No mames! ¿Por qué, cabrón? Ok, es papá caliente, le tenemos que pasar la... ¡No mames! ¡Ven para acá, pinche don! ¡No tengo miedo de golpear a una mujer! ¡Hijo de la... ¡No! ¡Quietas de pinche! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo haces eso, güey? ¡No, papu, papá! ¡No, hijo de la... ¡Ah! ¡Hijo de la... ¡No mames! ¡Qué mal juego! Quien explote, vale pito ¡Ole, papu! ¡No! ¡No, papu! ¡No, papu! ¡Hijo de la... Lo logramos, papá, lo lamento Te odio, güey ¿A dónde, papu? ¿A dónde, papu? ¡No! ¡No te mames! ¡Pinche joco, culero! ¡Pinche joco, culero! ¡Pinche joco, culero! ¡Qué asco! Se llama Olga, bro ¿Qué es la señora la buena suerte? Cancún es tu terreno Así que vamos a poner algo más neutral Y la verga Donde quieras, papá No me podrás bien ser Cabrón, te voy a matar ahorita, bro ¡No mames! ¡Qué mamada! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ven para acá, coche! ¡No mames! ¿Qué es esa pinche mamada, cabrón? ¡No mames! ¡Ole! ¡Qué tu merda! ¡Qué tu merda! ¡Y yo saco el mío! ¡Hijo de la chingada, cabrón! Cabrón, ¿cómo es el pinche boost? ¿Y por qué a mí no me sale? ¡No mames! ¿Por qué a mí no me sale el pinche boost? ¡Por qué soy un crack! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Ojo! ¡Let's fucking know! ¡Qué asco, cabrón! ¡Ven para acá, picho doña! ¡Pinche señora Olga! ¡Qué putas, güey! ¡Gracias! ¡No mames! ¿Qué es esa mamada? ¡Ojo! ¡No! ¿Por qué tienes un carro? ¡Qué tramposo, güey! Porque soy un crack Ah, güey, es como Bomberman Mira eso, papu ¡Quítese, picho doña! ¡No! ¡Esa es mi! ¡Esa es mi moneda! ¡Pero perro! ¡No, güey! ¡Es una mamada! ¿Por qué llevas 23? Ah, ya vi, ya vi, ya vi O sea, básicamente en tu banco Tienes crédito Y tienes que pagar el crédito O sea, es el simulador De ser adulto ¡El diamante! ¡A huevo, papu! ¿Qué no saben que vengo El Free Fire? ¡No, mi carrito, güey! ¿Por qué? ¿Qué mierda está pasando, bro? Vas a perder Eso está pasando, papu ¡No, papu! ¡Let's fucking go! ¡No! ¡Eso, brad! ¿Qué? ¡Eso, brad! ¡Eso, brad! ¡Quédate tú, no! ¡Pura trampa! No sabe jugar el Vector Está bien, noob ¡Ojo, mira! Mira, Vector Es mi diamante del Free Fire, güey Vector, déjame en paz, güey ¡Déjame! ¿Por qué vas más rápido? ¿Qué mamá es esa? ¿Cómo esa doña puede ir tan rápido Si ya se chingó como 5 tacos, güey? Ya gané, güey Es más Hasta quito las manos del teclado, bro Así es ¡Qué pedo! Las tienes que ir a depositar, güey ¡Qué pedo! 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 Mira, ¿viste, Vector? Mira ¡Pum! ¡Por perdón! ¡Te van a quedar! Ya perdiste, papu Las finanzas no son lo tuyo Yo estudié economía ¡Ay, hijo de la chingada, no! Así pues, buena suerte Pasando a tu banco, papu ¡Güey! ¡Ese es mío! ¡Ay, feliz! ¡Oh, yeah! ¡Mamá, mamá! ¡Hombre, hay que cambiar de juego ya! ¡Ya me robaron dos veces, cabrón! Tú nada más robas, brother Si tú eres de los barrios más bajos de Cancún, bro ¡Adiós, güey! ¡Es el momento de mi chingada, güey! No, que jugar es la peche mierda Otra vez en mi perra vida, güey Pichulas World Party Pichulas tácticas No, yo soy los cracksters, güey Yo soy los cracksters ¡Ay, güey! ¿Ese eres tú? Ah, ok ¿Cómo disparo? Con ese Cámara con A Buena crack Muy buena, papu ¡No! ¡Te voy a poner el pecado, hermano! ¡Qué asco! Yo no había nada que pudiera hacer ahí Tengo 12 segundos para hacer mi turno ¡En chinga! ¡En chinga! ¡En chinga, papu! ¡Escoge la pichacha! ¡No, güey! ¡Hijo de la vergüenza! ¡Siete! ¿No quiero hablar al respecto? ¿No quiero hablar al respecto, güey? ¿Qué pasó, Sancho? ¿Qué pasó? No lo digas ¡Ya valiste, cacahuate, papi! ¡Desierto, papu! ¿Le dijiste a tu propio? ¡No le digas, Susan! ¡Cállate! ¡No le digas, Susan! ¡8 segundos! ¡4! ¡3! ¡2! ¿Quién se cayó? ¡Ya! ¡Ya valí, bro! ¡Tú perdiste! No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ya me voy, brother Adiós ¡Crisis de ceros! Tenemos una señal de socorro En código rojo Dale, Vector, léelo, léelo ¡Hay tiempo! ¡Qué perder! Teniente, despliegue un escuadrón De nuestros mejores marines Pero así no habla Abrochaos del cinturón Mastuerzos Pinche mastuerzos ¡Ceno crisis! A ver, yo quiero ser la chiquita La chiquita rica A ver, yo soy el verde ¿Te puedo disparar a ti? ¡Lal, al, al! ¡No mames, arañas! ¡Mátalas, Cuxker! ¡Mátalas, cochito madre! ¡No mames! Ya me voy a morir, cabrón Soy tu pinche compañero de equipo ¡Crisis de senos! ¡No mames! ¡Los xenomorfos! ¿Qué onda? ¡Marachán! ¡Ya mete marachán! ¡No, ya me morí! ¡Ve, te revivime, güey! ¿Cómo te revivo? Reviviendome A ver ¡Lol! Es que esas mierdas te avientan ¡No! ¿Qué es eso? ¡Mátalos, Culo! Ya, tengo nada más una puta vida, cabrón ¡Puja! ¡Puja! ¡Esa pinche mamada! ¡Ya no tengo vida! ¡Ni arma! ¡Puja! 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 ¡Puja otro culero! ¡Peleas con... ¡Bubbies, güey! Y pues así, bro Voy a escoger a la más chichona ¿Dónde está la más chichona? ¡Ojo! ¡A la más chichona! Aquí está Me va a poner al... ¡Hola, Peter! Al Dross ¡Ya no te quedo, pedo! ¡Oh! ¡No te tomas ahí! ¡Ni de pedo, papu! ¡Hola! ¿Viste eso, bro? Nadie me ganaba en las maquillas cuando era niño, ¿eh? ¡A chinga! ¡Me sacó del juego! ¡Oye! ¿Qué te pasa, güey? Y todo el mundo se pesa, hijo de la... ¡Pinche vato tramposo, cabrón! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Eso, Brad! ¡Puto otra vez me sacó! ¡Perfecto, perfecto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es tramposo, hijo de la... ¡Eso es tramposo! ¡Eso es perro! ¡Por perro! ¡Por perro! ¡No, hijo de la chinga! ¡Si ganas es porque yo me salí sin querer, güey, al chile, bro! ¡Sí crees, sí crees, sí crees! ¡Eso, Brad! ¿Ya viste cuánta vida te queda y cuánta me queda? ¿A mí, perro, fe? ¡No! ¡Ya viste, madre! ¡No te va a servir de nada, papu! ¡Machista! ¡Ay, mira que está bien rico, güey! ¡Dan ganas de lavar la ropa en ese lavadero, papacito! ¡Ahora sí vas a perder, papu! ¡Ya no me voy a salir, ya no me voy a salir, papu! ¡Azúrcate, viejo! ¡Ay, ese cabrón, chingado de ver... ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Saca el fua, saca el fua, papu! ¡Acércate, viejo! ¡Ah, hijo de la chinga! ¿Ah, sí? Pues llegó Disco, es tú para partirte la madre, papu. ¡Vamos, Disco, es tú! ¡Eso, Brad! ¡Y adiós, papu! ¡Este juego de mierda! ¡No mames, güey! ¡Me voy a poner a la más chichona del mundo! Me puse al gordo de LOL. ¡A huevo! ¡El poder de los gordos de LOL es mío! ¡Te pediré tu pack y te incomodaré totalmente! ¡Porque soy un asqueroso! ¡No mames! No mames. ¡Si me matas, sólo vendrá el gordo de LOL a reemplazarme! ¡No! ¡Tula, tula, 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 tula! ¡Végame, piche! ¡Ay, la virra! Pinche gordo que se escupe fuego a la madre Se comió unos pinches ¡No, mames! Se comió unos taquisitos fuego ¡No, papu! No, mames, me quedó bien poca vida, güey Un juego horripilante de carros, güey ¿Cómo avanzo nomás? Hijo de la chica, se ve horrible ¡No, mames, papu! Nomás está ojete los controles ¿Qué es esto? ¡Ah, no sé, mamila! Buena, papu ¿Quién llegó, polero? Sensible soccer Alemania versus México, mundial que nunca pasó A la mierda, güey Los jugadores están muy graciosos, güey ¡Qué pelea nada más! ¡Qué guapo estoy yo! Vas a valer cacahuate, papu A ver, vamos a... Espera, espera, espera ¡Mirate, cabrón! ¡No, mamá, no! ¡Suéltame, milo! ¡Let's fucking go, papu! ¡Vámonos! ¡No, hijo de la chingada, bro! Buena, buena, papu ¡Tírale, papu! ¡Let's fucking go! ¡No! ¡Ah, chingada! ¡Ay, qué sacó todo el techo, buen ronco! ¡No! ¡Vamos, va! ¡Pinche falta, cabrón! ¡No, esas son mamadas! ¡Gol! ¡Elas son mamadas! ¡Oh, yeah! ¡Mira qué pinche faltota, cabrón! ¡Gol! ¡Vamos, el bicho! ¡Vamos! ¿Dónde está...? ¡No, mames! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Buena, pinche arquería! ¡No, no, 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 no! ¡Arquero! ¡No! ¡Hijo de la verga! ¡Ah, mira qué pinche faltota! ¡Anda cayendo, déjame el rato! ¡Anda deshidratado! ¡No! ¡A medio tiempo! ¡Se acabó! ¡A medio tiempo! ¡A medio tiempo, ¿verdad? ¡Qué bonito, por favor! ¡No, hombre! ¡Qué fácil, bro! ¡La neta, eh! ¡No! ¡Qué soma! ¡Qué mamada es esa, güey! ¡No mames! ¡Qué, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Sí, con puto rembolso, bro! ¡Cabezando, cabezando, cabezando! ¡No, mames! ¡No se va arriba de la peleta! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Qué, güey! ¡Qué asco, cabrón! ¡Güey, que sí con pinche bar! ¡No seas mamón! ¡Eso! ¡Qué, güey! ¡Hazme qué, chico! ¡Hazme qué, chico! ¡Hazme qué! ¡No! ¡Vamos, portero! ¡Qué mamada! ¡No, no, no! ¡Portero, portero, portero! ¡¿Qué haces?! ¡Piche árbitro está vendido, el hijo de la chingada, bro! ¡Qué, güey! ¡Ya se acabó el partido, cabrón! ¡A la asco, no, güey! ¡Exigüe un preembolso, güey! No olvides ver mis streams en Twitch, güey. Búscame como Tlechu con triple U y espero poder verlos por allá. Hago stream en las tardes, de lunes a viernes. No olvides checar el segundo canal también que es de memes, reacciones y cosas bien chidas. Y pásate por mi canal de YouTube, Shorts y Clips para una risita rápida, güey. Sígueme como arroba amazinglechu con triple U y guiones en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todos conchalados, mis panas. Y si estás triste, preocupado, realmente espero que todo mejore para ti. Recuerda que es un mal día, no una mala vida y no estás solo sola. Te mando un abrazote. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.